¿Qué es Meghan Markle y el príncipe Harry esperan una invitación a la casa de verano de la reina? El castillo de Balmoral, afirmó un experto real, Meghan Markle y el príncipe Harry esperan regresar al Reino Unido en cuestión de meses con una invitación de verano a la casa de vacaciones de la reina en Escocia, afirmó el experto real Neil Seann. El duque y la duquesa de Sussex solo tuvieron la oportunidad de pasar 15 minutos con la monarca cuando regresaron para el jubileo de Platino. Hablando en su canal de YouTube, el señor Seann afirmó, es una época del año en la que a nuestra monarca le gusta invitar a miembros de su familia a pasar tiempo con ella, no vienen todos a la vez, vienen todos cuando los invitan en horarios segregados. Ahora, aunque Harry y Meghan no lograron obtener el respaldo que podrían necesitar para asegurarse de que su marca se mantenga en el buen camino en los Estados Unidos, esperan una invitación navideña. Esto es extraño en sí mismo porque nos dijeron que Harry y Meghan no estaban particularmente interesados en Balmoral, particularmente a Meghan, a quien no le gustaba la caza. No es algo que le gustara y el príncipe Harry decidió rechazar esta actividad en particular cuando la visitó. Pero los tiempos pueden requerir medidas desesperadas y no importa si está relacionado con la mujer más famosa del mundo. Si necesitas que tu marca vuelva a encaminarse, entonces puedes olvidarte de esas cosas terribles. El duque y la duquesa de Sussex regresaron al redil real para las celebraciones del jubileo de la reina, pero sus asientos relegados fueron una señal reveladora de su cambio de estatus. Al otro lado del pasillo del príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y el duque y la duquesa de Cambridge, Harry y Meghan se sentaron en la segunda fila, detrás de la familia Wessex y el duque y la duquesa de Gloucester. La realeza trabajadora llenó las sillas de la primera fila, lo que significa que no había lugar allí para Harry y Meghan en las posiciones principales. La realeza trabajadora llenó las sillas de la primera fila, lo que significa que no había lugar allí para que no había lugar allí.